No se pudieron decirte cuando le pudo hablar A mis naciones llegaron de campo a no ser la luz ¿Cuánta gente tendría en el mundo más suerte que no? Dios permita, yo pude mirarlo y que las flores despiertan en ti No sé que yo te estoy pidiendo y me debía darte en ti Tengo mi amor con cariño a ti, Joaquín también te quiero, aquí está Joaquín ¿Cuánta gente tendría en ese rostro? ¡Guapo, chino! 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 Si las flores Llevan a rezar A los que Están a la flor Cuánta gente Pudiera el mundo Tan solo El Señor Dios Permita Que ocurre el milagro Si las flores Despierta en el fin Un sabor Que yo te estoy pidiendo Y que me hará Feliz